Bien, pues gracias, muy buenos días. Gracias por asistir a este Congreso, a esta decimoquinta legislatura. Compañeros y compañeras del municipio de Playa del Carmen, del municipio de Puerto Morelos, y sobre todo ciudadanos interesados en la participación política, al exdiputado Lenin Amaro. Muy bienvenido seas al diputado, porque ya me explicaron cómo es este tema de que uno siempre seguirá siendo diputado. Ahora lo que vamos a ver es que siempre siga cobrando como diputado, siendo nada más diputado. Entonces, al diputado de la decimotercera, decimoprimera, decimoprimera, ah mira, pues tú, de suplente, ¿quién eras? Ah, pues tú, estuvimos chambeando aquí. Sí, sí, sí. Sí, es la de... Manuel también estuvo en la decimoprimera. Ah, esa es la decimoprimera. Fui suplente de Gilberto Ávarez. De Gilberto Ávarez, paz descanse, compañero. Ah, pues bueno, son dos diputados de la decimoprimera, que también esa legislatura no tuvo, bueno, fue muy plural. Estuvo al frente Manuel Valencia de la Gran Comisión, la Patricia, Juan Carlos, el doctor Chan, Mario, a mis compañeros. Ah, pues qué bueno, pues aquí están de nuevo en su casa. Y le pediría, bueno, ya conocen a los compañeros diputados, Fernando Levín, diputado de aquí, de Otompe Blanco, a diputada Mayuli Martínez, igual. Fernando es el presidente de la Comisión de Transporte de este Congreso. La diputada Mayuli es la presidenta de la Comisión de Órganos Autónomos, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción. Y el diputado Emiliano Ramos, que es el presidente de la Comisión de Hacienda, pues nos da mucho gusto recibirlos. Y para iniciar le pediría al diputado Lenin que nos pudiera, pues, presentar quienes lo acompañan el día de hoy y ya luego podemos entrar en materia. Les aviso, para aquello de la formalidad de las poses y las muecas, diría, está siendo transmitido en vivo esta reunión de comisión, como ya es una costumbre en el Congreso. Todas las sesiones son transmitidas en vivo, así que, para que estemos pendientes también. Y los que quieran seguir, así mismo la transmisión, es en el sitio del Congreso, qr.gov.mx, porque hay también los que nos acompañan luego, hacen propuestas, preguntas, dudas, por ahí también vamos tomando nota. Diputado Lenin, es de usted el micrófono. Primero, pues muchas gracias por recibirnos el día de hoy, les agradecemos. Gracias, presidente, la gran comisión. Gracias, diputado Ramos, diputada Mayuli, diputado Levín, por recibirnos el día de hoy. Bueno, como bien comentaba el diputado presidente, pues somos un grupo hoy representativo de diversas organizaciones a nivel estatal. Algunas de Playa del Carmen, otras representando a Quintana Roo. Está con nosotros el licenciado Leopoldo, que es de la Barra de Abogados de la Riviera Maya. Manuel León, de la Asociación de Legisladores de Quintana Roo. Moisés Cadena, de Responsables por México. Juan Carlos Cuevas, de Responsables por México. Nuestro amigo Erick Borges, que fue candidato independiente en la pasada elección en José María Morelos. Nuestro amigo Pineda, también de Responsables por México en José María Morelos. Juan Carlos González, que fue candidato independiente en el municipio de Puerto Morelos. Como ustedes recordarán, de once que empezaron el proceso, tres lograron participar, por lo que nosotros llamamos los candados, como se encuentra actualmente la ley electoral. Y el tercero, que está en camino, solo que viene desde Cancún, es Víctor Sumuano. Y también tenemos la presencia de, perdón, de parte también de Responsables por México. ¿Cuál es la licenciada? Olga. O sea, Olga. Y bueno, es un grupo plural. Y bueno, la idea de pedir esta reunión al diputado presidente, por un lado, que hayamos tenido una reunión en la ciudad de Playa del Carmen, donde le presentamos un proyecto de reforma de ley a la ley electoral, en cuanto a los diputados ciudadanos independientes. Es precisamente, como yo comentaba hace un momento, lo que consideramos que inhibe la participación ciudadana, donde se ponen candados, pondré cinco ejemplos. Para poder competir como candidato independiente, se pide el 3% del padrón electoral, para poder ingresar una reforma al Congreso. Ya como ciudadano, solo se pide el 2.5% del padrón. Nosotros lo vemos como una incongruencia, se nos hace una parte primordial e importante, como presenta es una iniciativa. Y en el caso de los independientes, pues ponen de cierta manera elevado el porcentaje de las firmas que tienen que recopilar. Y estamos pidiendo en la iniciativa de reforma que se baje el 3% al 1%, donde hay varios estados de la República que ya aplica. De hecho, hay jurisprudencia en ese sentido, hay cinco estados cuando menos que lo están llevando a cabo. También le solicitan al candidato independiente que el firmante, además, presente la copia de su credencia de elector. Cuando incluso para presentar esta iniciativa de reforma, solo necesitamos la información de la credencia de elector y no necesitamos presentar la copia de la credencial de elector del que firma. Bueno, y los partidos políticos no necesitan presentar de sus candidatos ni una sola copia de su credencia de elector con esa cantidad de porcentaje de los que lo apoyen, por decirlo de alguna manera. Lo cual nos hace que no hay un equilibrio, un piso parejo, como se dice coloquialmente. Y no sólo eso, sino que además se pide que el firmante, el que ya entregó la copia de la credencial de elector, vaya y haya que llevarlo al instituto, cuando creemos que el instituto debe llevar a cabo su labor y tiene los instrumentos para corroborar e investigar la información del mismo firmante. Otro punto importante tiene que ver que también en algunos estados ya, cuando participan en las elecciones, tenemos el caso aquí de nuestro amigo Erick Borges, que quedó en segundo lugar con un número importante de sufragios a su favor, sin embargo, no tuvo la posibilidad de representar a los que votaron por él ante el cabildo municipal, en este caso de José María Moreno. Otro punto importante es, dentro de lo que se pide los tiempos para recolectar las firmas, se pide 12 o 13 días, 13 días para recolectar el número de firmas, se está pidiendo un… Es muy breve el tiempo, en algunos municipios, en algunos estados está hasta un mes que se está dando para poder recolectar esas firmas. Entonces, hay una parte importante también, que es el punto de los recursos económicos que se le entregan a los candidatos independientes, pues ahora sí que son mínimos, tenemos ejemplos, en tu caso fueron 10 mil 500 pesos, no sé Juan Carlos cuánto fue lo que… 6 mil 180 y tantos pesos, Hay casos famosos, como el diputado Umamoto, que es muy reconocido actualmente, por lo de sin votos no hay dinero que están empujando entre el Congreso y la Unión, Dentro de nuestra reforma hay algo similar de la que le entregamos al diputado Martínez Arcila. Y bueno, es una serie de puntos que pedimos en cuanto a la reforma, lo que queremos es, sabemos, porque se ha manejado en los medios que hay una intención de esta decimoquinta legislatura, de que haya alguna reforma electoral en ese sentido, queremos que se incluya lo que estamos nosotros solicitando, estamos en un proceso avanzado ya de las firmas, sabemos en lo que se dice, bueno voy a usar un anglicismo, el deadline de estamos ya prontos con las metas de los tiempos para entregar las firmas, vamos muy avanzados, pero creemos que el Congreso ha trabajado responsablemente y ha estado con nosotros de alguna manera perceptivo, sabiendo la necesidad de esta reforma y habiendo escuchado de la posibilidad o de que hay, no posibilidad, incluso hay un compromiso de abordar la ley electoral en ese sentido, pues si bien nosotros presentamos este proyecto con diversos puntos, pues nos gustaría y aprovechando, digo yo creo que hay de aquí las fracciones que tienen mayoría en, espero no equivocarme en los dos compañeros, de lo que es PRD y PAN, no sé si sea el caso, no sé la diputada, su partido, del PAN, bueno PAN, PRD, le sale lo amarillo del corazón o qué. Entonces, independientemente del proceso que nosotros llevamos como ciudadanos, pues también sabemos precisamente porque hemos participado aquí en el Congreso, que estos se hacen mesas de trabajo y para llegar a acuerdos y queremos como ciudadanos participar en base a lo que estamos presentando para poder apoyar a este Honorable Congreso y podamos apoyar en el estricto sentido de poder, en esa reforma que van a presentar, quisiéramos nosotros que fueran todos los puntos, pero también estamos abiertos, sabemos la importancia de flexibilizar esos candados y sabemos que se puede, sobre todo en aquellos puntos que hablaba y comentaba hace un momento, que hay jurisprudencia y que vendría a entorpecer un proceso electoral, en caso de que luego no se acepten ciertos puntos y bueno, todo lo que lleva a la situación jurídica. Y lo que queremos es uno conocer, porque ustedes ya están muy cerca de los tiempos, porque recordamos que son 90 días antes de que se cumple el año del siguiente proceso electoral, que eso viene siendo ya el mes de marzo, y yo quiero suponer, por lo que se ha hecho del compromiso de entrar a la reforma electoral… El inicio del proceso ya se cumplió, el 14 de marzo, de febrero, los 90 días antes del inicio del proceso, no puede haber reformas ahora. Así es, no puede haber reformas, estamos en el tiempo y no quisiéramos tampoco que esto quedara en la papelera y podamos nosotros participar y ver esos puntos y queremos conocer de viva voz el tema de la posición, tanto del PAN como del PRD, que hoy por hoy están aquí con nosotros. Aquí Erick y Juan Carlos… Su nombre antes de… Su nombre, si representan, si fueron excandidatos, o si fueron candidatos, si representan alguna agrupación y todo, para que llevemos registro nada más de los participantes. Adelante. Buenos días. Buenos días al Congreso del Estado. Mi nombre es Erick Núñez Borges-Yam, excandidato independiente por José María Morelos. Y pues sí, una de las preocupaciones más importantes hoy como estamos unidos, en la unión que hoy fortalecemos al Estado de Quintana Roo, es que buscamos ser parte muy importante de la aportación hacia la ciudadanía y hacia los municipios donde nosotros participamos. Tal es el caso de mi municipio, de José María Morelos. Realmente, la gente con la cual conté el apoyo, hoy por hoy está sola. Y yo creo que es importante que estas reformas se den para que nos podamos incluir en servirle a nuestro municipio, en servirle a nuestra ciudadanía, que tanto requiere por nosotros. Entonces, Lenín, pues yo sí le diría al Congreso que nos apoyaran con esas reformas. La verdad sí, es correcto, el piso no es parejo para nosotros como excandidatos independientes. Somos demasiado, qué les diría, demasiado pegados hacia la pared, porque son demasiadas exigencias. Y al final de cuentas, si tenemos el respaldo de la ciudadanía, porque hoy por hoy quien nos apoya, quien nos da su voto de confianza, son los ciudadanos. Y estos ciudadanos esperan lo mejor para sus comunidades. En mi caso, son 62 comunidades que cuenta mi municipio. Y pues esperan la atención. Le quisiera pedir el favor al Congreso del Estado, aprovechando que estoy por aquí también, a este municipio, pues que no se olviden de mi municipio. Está muy abandonado. Tenemos un municipio con demasiadas carencias. Tenemos un municipio ya sin carreteras. Transitar de cada comunidad hacia la cabecera es muy difícil llegar. Ese municipio depende del campo. También yo les invitaría que actualmente, aparte de haber trabajado como excandidato independiente, tengo la red Ciudad Independiente en José María Morelos, en la cual estoy bajando proyectos para el campo. ¿Qué estoy buscando? Fortalecer la economía de mi municipio y fortalecer la economía, hoy por hoy, del Estado. Pues, por mi parte, diputados, es todo. Gracias. Gracias. Adelante. Bueno, bueno. Muy buenos días, sus servidores. Soy ingeniero Juan Carlos González Uribe. Fui candidato independiente en las pasadas elecciones por el municipio de Puerto Morelos. Yo quisiera decir muchas cosas por la experiencia vivida, pues, precisamente para comprender lo que yo llame un piso no muy parejo. Y creo que están conscientes de esa situación. La realidad, el origen fue porque traía una dedicatoria, esa forma en la que se legisló para los candidatos independientes. Entonces, yo realmente estoy preocupado porque existan cada vez ciudadanos más realmente independientes que tengan acceso o deseos de participar en la política. Pero es muy desincentivante que cuando logras una participación muy por arriba de varios partidos, en el caso del servidor del PRD, del PT, del Encuentro Social, Nueva Alianza, no puedas representar a los que confiaron en ti. Esa es una parte. Segunda, a pesar de que logramos la candidatura independiente, sí se pudo lograr, porque es una comunidad pequeña. Es decir, un 3% en una ciudad como Cancún, sí representa una cantidad que no creo que cualquiera pueda llevar, 15 mil personas al lugar donde los tratan de una manera horrible. Personas de la tercera edad que les hacen llenar unos formatos muy complicados y en su cara se los tiran. Y repítalo, y repítalo. Entonces, sí tenemos que tener cuidado. Yo creo que ya los tiempos en los que se hicieron las propuestas ya están en la mesa y como gobierno del cambio, en el que se confió, pues sí debemos de empezar a apoyar a la democracia real. Porque si no, la verdad es que esa posibilidad de que entren este tipo de ciudadanos, somos nuevos en política, pues va a ser muy imposible, vaya. Así se manejó todo el sexenio pasado. La mayoría no se anima a participar porque ven que las condiciones son muy complicadas y en los hechos es real. No es fácil conseguir un 3% de las personas, en mi caso, que vayan desde León a Vicario hasta el único lugar donde podían ir a demostrar su respaldo ciudadano, que tengan que tomar ya sea taxi o camión y que la ida y la vuelta les salgan 100, 200 pesos para ir a hacer un respaldo ciudadano. El otro, los recursos económicos. En lo personal yo creo que no se trata de dar más dinero, pero que sea realmente el piso parejo. No puede ser posible que a su servidor, al movimiento le hayan dado 6,180 pesos cuando te solicitan una asociación civil que te cuesta 13 mil pesos. O sea, entras todavía con números rojos, ¿no? O sea, a la campaña. Y las condiciones en que tú puedes promocionarte, pues tampoco no te permiten mucho. Y somos el único movimiento de todos en el Estado que no tuvimos ninguna multa por parte de las autoridades electorales. Eso que representa, pues casi no hacer nada, ¿no? Estás atado de manos. O sea, por ejemplo, te dicen que no debes de utilizar lonas que no sean reciclables. Pues todo el mundo las usa, nosotros no las usamos, pues entonces usamos sábanas, ¿no? De hoteles. Todo ese tipo de cosas que realmente que sea un compromiso de todos, ¿no? Y que la autoridad logre decir sí o no se puede para todos. ¿Sale? Por mi parte, bueno, pues cualquier cosa, todas sus órdenes. Podría decir muchas cosas, muchas vivencias, pero creo que los puntos que toca el diputado Lenin son buenos para empezar a demostrar que hay un cambio verdadero en esta legislatura. ¿Sale? Muchas gracias, que tengan buen día. Adelante, abogado. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por recibirnos. Bueno, lo que tengo que decir al respecto es que ustedes tienen un gran, una gran oportunidad de hacer diferencia. Yo publico en las redes sociales, muchas veces soy muy agresivo en mis comentarios, pero sin embargo siempre he sido respetuoso respecto a la persona. En el mes de diciembre tuve la oportunidad de platicar con ustedes, contigo ahí en la SST, que me hiciste el favor de regalarme unos minutos, con Emilio incluso en un convivio, con Eduardo y con Mayuli en su oficina. Y recuerdo muy bien lo que me preguntó Eduardo, si tú no llegaras a hacer, ¿cuál va a ser tu postura? Y yo le dije que era de sumar, si tú lo recuerdas. Yo siento que todos tenemos que sumar. Yo creo que esta decimoquinta legislatura tiene la gran oportunidad de hacer diferencia, de marcar historia. Esta reforma que les estamos solicitando es una opción de hacerlo, es una oportunidad de hacerlo, porque esto le mandaré un mensaje a todos los ciudadanos de Quintana Roo, que ustedes sí tienen la voluntad de hacer cosas diferentes y sobre todo de modificar una ley electoral que viola los principios fundamentales de cualquier persona. Entonces, creo que es una gran oportunidad. Yo se lo dije, perdón si te digo chino, pero así todo el mundo te dice. Yo se lo dije a él en la SST, la verdad es que en lo personal confío en muchos de ustedes. Yo sí soy afín al PAN, o sea, Emiliano, disculpa a mí. La verdad es que se lo dije a Eduardo Yamayuli, nunca he sido partidario, nunca he sido afiliado a ningún partido, pero siempre he sido afín a las ideologías del PAN, pero me mantengo al margen, no participo ni me afilio a ningún partido, porque quiero seguir haciéndolo de forma independiente. Entonces, creo y repito que esta es una gran oportunidad que ustedes tienen y marcarían historia si logran una reforma de este tipo, porque de cualquier manera las condiciones para cualquier candidato independiente van a seguir siendo difíciles, el que se reduzcan los porcentajes y las condiciones que estamos pidiendo no van a dejar el camino fácil, aún así se requieren muchas cosas para lograr una candidatura independiente, pero sería el primer paso para abrirle a todos esa posibilidad y repito, creo que harían historias si lo logran, ¿no? Gracias. Buenos días, gracias por la recepción. Manuel León de la Asociación de Legisladores de Quintana Roo. Yo quiero solicitarle a ustedes que le den curso a esta iniciativa, lo lleven a comisiones pues al pleno por los tiempos que se acaban de comentar, para poder así abrir el compás a todos los ciudadanos que quieran participar. Es tiempo de cambios, es tiempo de tener nuevos políticos que realmente tengan la pasión y la vocación de servir. Es decir, ya los años nos han demostrado que algunos no han resultado, que llegaron por cosas del destino, pero es importante ya tener funcionarios políticos de calidad, ya no pues negociadores. Y ustedes, como dice el abogado, tienen la gran oportunidad ahorita de formar parte de esta historia, de darle a la ciudadanía esa apertura para que participen, para que también se enfrenten con los otros partidos y el pueblo decida quién es el mejor. Así es. Gracias. Si me lo permite, nada más se me olvidó comentar, Lenín, que nos acompaña Gladys Figueroa del Comité Ciudadano de Quintana Roo. Es un grupo que está aportando muchas cosas positivas. Gracias. Yo solo agregaría, diputados, que no es una reforma que estamos pidiendo contra los partidos políticos, sino a favor de los ciudadanos, que tengan una opción más y que los ciudadanos decidan por quién o por quiénes participar y apoyar. Eso ya depende de todo el trabajo que haga el personaje o el partido político, sus dirigencias en este caso. Gracias, Daniel. ¿Alguien más? Si no para que los diputados hagan uso de la voz. Pues compañeros diputados, después de haber escuchado, les pongo un antecedente nada más. El año pasado tuvimos una reunión en playa, al cual fui invitado y asistí con mucho gusto y encabezados por el diputado Lenín. Ahí en playa del Carmen nos hicieron la entrega, lo mismo que tienen en sus manos ahorita. Y ya venimos, yo desde ese momento se venía platicando. El pasado sábado 18, estuvimos en playa del Carmen en el foro. Nos pidieron que si los podíamos recibir, con mucho gusto los estamos recibiendo el día de hoy. Y bueno, para que de viva voz a más diputados pudieran compartir la visión que ellos tienen en la materia de la regulación de las candidaturas independientes o ciudadanas. Y esa es la razón por la cual se encuentran hoy aquí en esta sala de comisiones. Entonces, les cedería el uso de la voz a los compañeros diputados y diputadas, como me la vayan pidiendo. Diputada Mayuli. Un brevísimo, perdón por tu comentario, presidente. Que precisamente participamos en el foro, hicimos la exposición y entregamos la propuesta, porque yo creo que hay que cuidar también las formas, es muy importante, respetuosos con este H-Congreso. Eso ya lo hicimos, incluso vía correo electrónico al Congreso para que se analice cómo debe ser. Pues gracias por participar en el foro de playa del Carmen, eso es lo más importante. Pues bienvenidos a todos y a todas quienes el día de hoy están aquí, que muchos ya nos conocemos, que hemos platicado, que hemos podido tener en días pasados, en semanas pasadas, algunos acercamientos por diferentes temas. Este, como lo dijo el presidente, creo que este es su casa, este es un espacio en el que, bueno, se trata de ir dialogando finalmente, pues para los temas que tenemos que atender para el Estado de Quintana Roo. Por supuesto, como dice aquí el abogado Leopoldo, hay una gran oportunidad para cambiar las cosas y lo estamos, estamos dando los primeros pasos para ello. A veces la sociedad quiere ver, a veces mucho más resultados de manera pronta, pero no es a falta de voluntad de diputadas y diputados, que al menos que también queremos que eso se lleve a cabo, sino que a veces son los procesos o procedimientos legales, que a que no pudiéramos, aunque seamos nosotros diputados, pues no podemos meter mano y decir que esto se haga aquí así, porque estaríamos incurriendo en violaciones precisamente a las propias leyes. Pero como ciudadanos, por supuesto, que también consideramos que ya quisiéramos que las cosas se pudieran ejecutar de manera inmediata, porque sabemos o decimos es evidente, pues las condiciones en las que se dio toda esta coyuntura política y la que sabemos de manera pública. Sí creo que hay un tema muy importante con respecto a la propuesta, perdón, que ustedes presentan, en el tema muy en particular de las candidaturas independientes. Y también quiero comentar que más allá de la propuesta, el planteamiento que ustedes hacen, que qué bueno que participaron en el foro y lo presentaron y que de todos modos hay este acercamiento, tenemos que irnos más allá únicamente, no sólo con candidaturas independientes, tenemos que hacer una reforma totalmente integral a la ley electoral, porque no sólo hay violación o carece de regulación en materia de candidaturas independientes, sino en otras situaciones para dar mayor certeza y legalidad a los actos en la preparación y la organización de los procesos electorales. Entonces, digo, esta es una propuesta en ese tema, pero como bien lo comentaron ustedes al principio y que lo hemos hecho saber de manera pública, es que le estamos apostando a llevar a cabo pues mucho, todavía mucho mayor análisis a profundidad de la propia ley electoral, que pues lamentablemente no es una ley electoral, pues a la altura de lo que las exigencias de la propia actualidad política. Y eso no ha sido de ahorita, sino que es una ley electoral muy, muy añeja y que nada más no cumple con todo lo que debería de ser para dar mayor certeza a los actos de la preparación y la organización de los procesos electorales. Y por ello tengan la certeza de que, bueno, estamos trabajando en ese análisis más allá, no sólo de candidaturas independientes, sino de otros rubros más. Con respecto a la apertura de la participación ciudadana, que comentaban también que se dieran a través de estos ejercicios, bueno, esto es un ejercicio de acercamiento, pero también sí tenemos que decirlo que en la parte de la formalidad, y creo que… y yo me voy a adelantar o nos vamos a adelantar, no sé si lo pudiéramos adelantar, presidente, que finalmente también estamos trabajando en el tema de la propia ley de participación ciudadana, en el caso de una servidora, en donde estaríamos ya presentando una iniciativa de ley de esta misma. Por supuesto que también, precisamente para poder abundar, digo, estamos esperando los resultados de los foros de consulta, porque también es importante que ya este sábado se concluye, concluimos los foros de consulta en la ciudad de Cancún, y estamos ya en el trabajo de análisis de toda la conformación de la agenda legislativa, en donde entre muchos temas está el tema electoral, el tema de participación ciudadana y muchos otros más, pero ya estamos adelantando en varios rubros y en el tema de la participación ciudadana, también ya la estaremos presentando, y que también en su momento va a ser sujeto de apertura con las organizaciones civiles, precisamente para irle abundando, sumando, observando, seguramente van a haber otras propuestas, hay propuestas en otros foros y seguramente en el del sábado habrán otras igual en la materia, y que las tenemos que ir analizando para tratar de formar un solo instrumento jurídico, precisamente que da mayores posibilidades y realmente que sea una ley de participación ciudadana con ese concepto real de participación ciudadana, es decir, que esté al alcance de la propia sociedad de poder activar esos mecanismos de participación, precisamente para hacerlos. El día de hoy, que yo sepa, no se ha hecho ningún mecanismo de participación ciudadana, que el día de hoy está en la ley, pero porque son difíciles de alcanzar, totalmente complicados para que la ciudadanía los pueda llevar a cabo, y la propuesta es precisamente facilitarlos en su realización. Con respecto a los días que tenemos, son 90 días antes de que inicie el proceso electoral, o sea, es decir, tenemos tiempo de aquí hasta marzo del otro año, vamos a decirlo así, para la reforma, pero de todos modos nosotros estamos trabajando… Es un año no de… ¿Perdón? ¿Actualmente en la ley? En febrero. Bueno, perdón, en febrero, porque se corrió un mes, porque no era julio, era junio, ahora es junio. Son 90 días antes de que inicie el proceso electoral, son 90 días antes, es decir, en octubre aproximadamente, pero bueno, de todos modos la intención de que tenemos nosotros es que se pueda desahogar a la brevedad posible. Nada más para aclarar, porque decía, 90 días antes de un año, ¿algo así comentó? El inicio del proceso electoral. Pero finalmente son 90 días antes del inicio del proceso electoral, donde ya no se puede llevar reformas a la ley electoral, pero en este caso, pues nosotros también estamos trabajando precisamente para que se lleve a la brevedad todas estas reformas, que no solamente incluyen candidaturas independientes, sino que es una reforma mucho más integral, con el propósito de tener una mejor armonización de nuestra ley electoral. Yo creo que bienvenidas sean las propuestas, de hecho por eso también se hicieron los foros de consulta ciudadana, y ya está por concluir este sábado, y posteriormente también estaremos presentando las conclusiones, las daremos a conocer, se someterán al pleno, se dará a conocer a toda la sociedad, en todo el Estado, haremos también difusión de esos resultados, estarán en Internet con un fácil acceso para que ustedes puedan ver cómo se estará integrando la agenda legislativa, que lo que comentábamos no solamente por las agendas de los grupos parlamentarios de los partidos, que eso hubiera sido lo más sencillo que ya hubiéramos hecho, porque ya están las propuestas de los grupos parlamentarios, pero se abrió esta posibilidad precisamente para ir sumando otras propuestas que sean ciudadanas y que esto va a enriquecer pues la agenda legislativa de esta legislatura. Bienvenidas las propuestas, agradecer de antemano pues también la confianza que nos han brindado, continúenla, sí, abogados, la confianza, vamos a seguir trabajando de la mano con ustedes, con toda la sociedad, y finalmente para tomar las mejores decisiones para Quintana Roo. ¿Algún otro diputado? El diputado Emiliano, adelante. ¿Dónde vas diputado? Permítame, por favor. Pues buenos días, bienvenidos al Congreso, bienvenidas al Congreso. Creo que es muy importante que esta decimoquinta legislatura tenga el mayor número de diálogos con ciudadanos, con líderes de opinión. Decirles que igual hemos sentido de los diputados que mantendieron en el uso de la voz, que estamos convencidos de la necesidad de una nueva reforma electoral, no solamente en el tema de los independientes, en general tenemos una legislación parchada y hecha a contentillo de momentos políticos del Estado. Me parece que bien vale la pena, diputado presidente, que el Instituto de Investigaciones Jurídicas nos hiciera un cuadro comparativo de las legislaciones electorales de todo el país. Que bien vale la pena que esta legislatura valore experiencias exitosas que ha habido en otras entidades. Desde que vamos ahorita, les decía yo, yo siempre me refiero mucho a la legislación de Jalisco en general, que es de las más avanzadas del país. Que bien vale la pena revisar esquemas como el Yucatán, donde las diputaciones de representación plurinominal se alternan entre una lista que se define en los partidos y los candidatos que compitieron de mayoría, que finalmente el candidato que compite de mayoría es un esfuerzo adicional, hace compromisos con los ciudadanos y si no gana, aunque saque una buena votación, no representan. Yucatán, ustedes lo sabrán, se intera una lista donde aquellos candidatos que no ganan, pero que obtienen un gran número de votos, entran por la vía plurinominal. Hay quien habla y afirma que hay que eliminar los plurinominales, yo creo que no, creo que finalmente son espacios de representación para sectores que obtengan una representación importante, aunque no ganen y que debemos buscar un acceso. En ese sentido, evidentemente, estoy de acuerdo con ustedes que los aspirantes independientes también deberían de acceder a los espacios de representación proporcional y que deberíamos buscar esquemas, tanto en los partidos como en los independientes, en el caso del Congreso, que sean aquellos que tienen un gran resultado y no logran ganar un distrito y en el caso de las planillas de ayuntamientos, que sea el mismo esquema que el de los partidos. El gran reto en el país con respecto a las candidaturas independientes es lograr la equidad entre los derechos y obligaciones que le requiere es un partido independiente. O sea, un independiente no debería tener más obligaciones que un candidato de partido ni tampoco menos derechos. Ese es el debate nacional, la búsqueda de equidad entre los derechos y obligaciones de un candidato independiente. También les digo que en su momento cuando en la decimosegunda, si no me equivoco, legislatura, al inicio del gobierno de Borges empezó a plantear el tema de los independientes, yo como dirigente del PRD me opuse, no porque estuviera en contra de los independientes, sino porque en ese momento veíamos rumbo a la elección del 2013 una intención gubernamental de atomizar el voto opositor. O sea, eso era lo que en el momento percibimos. No estábamos en contra los independientes, pero veíamos que había una intención distinta por parte del entonces gobierno desastroso como muchos de ustedes saben y que pues de los primeros 100 días hubo quienes señalamos todo lo que se vea venir con esta administración y obviamente las reformas electorales eran a modo de cerrar las posibilidades a los adversarios en turno. Creo que esta legislatura tendríamos el reto de hacer una reforma electoral de avanzada sin fijarnos en la conveniencia o no de los actores que hoy tengan mayoría en el Estado. Eso es el gran reto, poder brincar los intereses particulares o los proyectos políticos personales y tener una legislación de avanzada. Creo también que vale la pena analizar experiencias como las de Nayarit, donde incluso el Cabildo no es una lista como en el caso de Quintana Roo, sino que hacen demarcaciones en los municipios para que los regidores también hagan una especie de distritos municipales. Vale la pena analizarlo y ver la conveniencia para Quintana Roo o no. La conveniencia de lugares como San Luis Potosí, donde hay síndicos de mayoría y síndicos de minoría. Fortalecer la participación y la equidad de género, la participación de las mujeres, de los jóvenes. En el caso, ya ha habido algunos avances de espacios para jóvenes que creo que hay que fortalecer y bueno, en general, creo que bien vale la pena aprovechar esta nueva mayoría y este nuevo impulso que trae la legislatura para buscar una reforma electoral que sea de las más avanzadas, que podamos analizar la experiencia de Guanajuato, la experiencia de Jalisco, de Yucatán, de Nayarit y otros estados. Pues de mi parte, decirles que todo el compromiso de que lo podamos hacer, que hagamos una buena legislación, que no hagamos tampoco legislaciones, entiendo por lo que decía la diputada Mayuli que tenemos tiempo, octubre, ¿no? Octubre para hacer una buena reforma electoral, que invitemos, saludo al compañero Osumano que se acaba de llegar tarde, te toca invitar la comida, este, que tenemos tiempo para hacer una buena reforma, vale la pena hacer algún foro en materia electoral, traer algunos especialistas de otras partes del país, para que Quintana Roo pueda tener una reforma que sí haga menos tortoso el camino para las candidaturas independientes, pero que en general genere mayores posibilidades de participación de los ciudadanos, sea por la vía partidaria o no, finalmente los partidos sí es una opción válida, hay que también fortalecer la participación de los ciudadanos por los partidos y quienes no por la vía independiente, pero finalmente pues de parte de los, de lo que Leopoldo no nos quiera, de parte de los diputados del PRD, después salía del clóset, no es cierto, de nuestra parte cuenten, cuenten con el respaldo y el apoyo para quien haga, obviamente pues la Comisión de Hacienda tenemos muchísimo trabajo, pero en lo que le toque a la Comisión de Participación Ciudadana hacer esto, de la cual también soy integrante además, pues cuenten con nosotros para que hagamos un análisis real y podamos llegar al 2018 con una reforma progresista en materia electoral, para el tema de los independientes pero también para todos los demás temas, la fiscalización de los recursos, los delitos electorales, increíblemente el reparto de despensas que hace el Partido Verde hoy sigue habiendo, siguen faltando recursos legales para frenar, en 2015 el PRD acreditamos hasta la última instancia federal que la Fundación y el Partido dan lo mismo, acreditamos los montos millonarios que se gastaban en esto y al final la última instancia a nivel federal determinó una multa no sé, creo que de 70 mil pesos que le impugnamos y llegó a 2 millones lo cual finalmente es una burla para los ciudadanos porque lo que hubiera pasado es que ese partido perdiera su registro y sus espacios entonces también hace falta fortalecer la fiscalización de los partidos y normar las conductas ilícitas que afectan la democracia y que afectan la incidencia del voto de los ciudadanos. Me retiro, vamos a un evento que hay en la UCRO que estaba ya programado pero pues les externo mis respetos para ustedes, nuestra apertura a escuchar ya que con ustedes y con otros ciudadanos más que han mostrado interés en el tema podamos construir una reforma electoral que no sea para satisfacer a ninguna persona sino el interés común de los ciudadanos del estado de Quintana Roo. Gracias, buenos días. Gracias, diputado. Ibar, el diputado Fernando se tuvo que retirar porque él va en representación de la legislatura al informe del señor rector y yo me quedaré con ustedes a proseguir con la reunión. Sí, adelante. Nos podemos ir, diputado, con un compromiso. Sabemos de la amplitud de la ley electoral pero nos podemos ir satisfechos con un compromiso en el tema de independientes. Se abordará a fondo y se podrán en base a hechos generar reformas en cuanto a la ley. Me gustaría tomar la palabra también, un segundo. Bueno, primero que nada te quiero agradecer por tus palabras. Me gustó la interpretación también de la diputada Mayeli. Cuenten con su servidor para que vean la parte sensible de los ciudadanos realmente al igual que Erick y su mano que están aquí. Fuimos ciudadanos realmente independientes que logramos pasar el proceso pero creemos en que debe de ser más ligero para que más ciudadanos se atrevan por esta vía. La realidad la gente está necesitando este tipo de representantes y ojalá y que no se la pongan tan difícil como para. Por favor. Me recuerdo mucho que no se siga vigente o no, pero de repente se sacaron de la manga un requisito de que ya no solamente había que presentar cédulas de firmas de apoyo sino que además los ciudadanos tenían que presentarse en los consejos distritales porque si no me falla la memoria sino aquí Eduardo también se va a acordar de eso el gobierno del estado impulsa con su legislatura una reforma de independientes buscando atomizar en realidad a la oposición partidaria pero se empieza a salir de control porque entonces los ciudadanos empiezan a decir bueno pues vamos a participar y entonces meten un candado que evidentemente es un contrasentido a lo que inicialmente habían impulsado y es decir no, no, no pero tienen que presentarse en los consejos distritales y los tienen que ver la autoridad que el ciudadano o sea ya nos han entrado a la fotocopia ya tenían que ir porque evidentemente lo que hicieron es a los que no eran amigos obligar a que a ponerles como un dique el que tuvieran que llevar a sus simpatizantes con todo lo que ello implica a los consejos distritales y a los cuatachos del sistema les dieron por fuera las cédulas fírmalas y me las traes no te preocupes finalmente ¿quién puede acreditar si fueron los ciudadanos o no fueron pues la misma autoridad que estaba coludida entonces de nuestra parte lo hago ante ustedes y lo he externado en otros foros si necesitamos una reforma electoral bueno en la legislatura anterior tratamos de construirla como partidos hicimos una logramos llevar el debate de la reforma electoral fuera del congreso logramos instalar una mesa en ese momento impulsada por básicamente el PAN y el PRD donde fuimos sentando a los demás partidos al PT a Movimiento Ciudadano al PANAL de ante la presión que logramos ejercer terminamos sentando también las dirigencias del PRI y del Verde logramos entrar en contacto con la gran comisión en ese momento y empezamos a hacer una serie de mesas de trabajo donde más que ver la correlación de fuerzas de la legislatura que evidentemente era desfavorable para el PAN y el PRD hicimos un ejercicio de debate fuera digamos de igual a igual como dirigentes de los partidos empezamos a trabajar a principios del 2015 buscando una reforma electoral de avanzada viene el proceso electoral del 2015 y ahí tuvimos que obviamente parar los trabajos por dedicarnos a las campañas del 2015 posteriormente alcanzamos a hacer incluso dos foros si no me equivoco un foro hicimos en Cancún después de eso quien era nuestro representante del PRD en el Congreso Jorge Aguilar pues renuncia al PRD y entonces evidentemente nos quedamos sin representación en la legislatura y entonces el PRD dejó de participar en esta mesa política que habíamos generado junto con Acción Nacional buscando una reforma mucho más avanzada que la que en ese momento había de cara a las elecciones del año pasado ahí nosotros tuvimos ya que retirarnos de la mesa y bueno pero yo siempre he sido mi compromiso es esto que logremos una ley electoral de avanzada progresista que busquemos voy a leer el documento que me están presentando pero que evidentemente no compliquemos la vida de los ciudadanos que decidan participar también hay que decirlo también el hecho de que alguien sea y se los digo de frente y con respeto el hecho de que alguien sea canadito independiente tampoco necesariamente eso lo blinda de servir a otros intereses también hay que tenerlo claro pero también tenemos que regular estas participaciones pero no estoy predisponiendo lo que estoy diciendo es que busquemos que los ciudadanos puedan participar por la vía independiente o la vía partidaria que puedan tener equidad en los requisitos es un debate nacional incluso que no está acabado pero que hoy a nivel nacional todavía no hay una equidad entre las exigencias y los derechos independiente de un partido hay temas en los cuales el independiente tiene mayores exigencias pero hay otros temas donde los de partidos tienen más exigencias que un independiente hay temas donde los independientes tienen menos derechos como esto de la representación proporcional de nuestra parte estoy convencido de que deben tener acceso a la representación proporcional en ese sentido cuando se inician los debates que organiza el congreso o en las comisiones nosotros haremos y retomaremos esa propuesta si representas un sector de ciudadanos no lo vas a ganar estoy convencido que tienen que acceder a los espacios de representación proporcional como reitero estoy convencido que las diputaciones predominominales deben buscar un esquema donde los candidatos que no ganaron pero que tuvieron el mayor número de votos los distintos más ganadores o los mejores perdedores puedan acceder al congreso por la vía de la representación proporcional esto es el creo que sería lo que más le convendría a los ciudadanos nos cuenten con nosotros de que de nuestra parte si consideramos y estoy seguro que no solamente lo hablo a título del PRD seguro que también con los compañeros con los que conformamos la nueva mayoría no en todas las ideas estaríamos de acuerdo necesariamente pero estamos de acuerdo que necesitamos una nueva reforma electoral que modernice y permita una mayor democracia en el estado y que en ese sentido hay que debatir muchos temas al respecto para que salgamos con una legislación de avanzada y progresista reitero y sacó roncha la palabra progresista el PAN también es progresista lo ha demostrado entonces pues de verdad estamos a sus órdenes cuenten con nosotros para la vez que haya que sentarnos escucharlos trabajar las que podamos ver y compartir con ustedes cuenten que también las podamos impulsar las que no también se los diremos para que no se nos tenemos una visión diferente creo que también será válido pero estoy seguro que vamos a salir bien que el Congreso va a salir avante con una reforma electoral a la altura de los retos que se establecen en los tiempos modernos gracias 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 diputado diputada si nada más por la parte si me lo permiten por la parte que comenta el diputado Lenin del compromiso y un poco añadiendo lo que comentó el diputado Emiliano en el caso de en aquella ocasión en 2015 de hecho tal es así que por eso en mi intervención anterior comenté que tenemos el tiempo suficiente bien para poder llevar a cabo un buen análisis y una buena reforma a la ley electoral y no sólo ella o sea la ley estatal de medios de impugnación y viene la ley de participación ciudadana y todo lo que implica una una hormonización respecto a todos los ordenamientos jurídicos que competen a la materia electoral entonces no es un tema sencillo tan es así que tenemos el tiempo suficiente para poder llevar a cabo diferentes acciones y diferentes actividades precisamente para para tener una mejor legislación en la materia que por ejemplo en el caso de 2015 Acción Nacional en el grupo parlamentario del PAN en aquella ocasión en la anterior legislatura presentó una iniciativa de reforma integral fue reforma constitucional y reforma a las leyes también secundarias precisamente en donde se abrogaba por completo la actual ley electoral y que lo que estaba haciendo nuestros diputados de Acción Nacional en aquella en aquella en aquella legislatura que fue la pasada fue presentar y la presentamos en enero de 2015 no recuerdo la fecha con exato pero me acuerdo que fue en enero de 2015 y se dijo que estábamos en suficiente tiempo para poder trabajarla y lo hicieron como siempre o como en muchas ocasiones lo han hecho anteriores legislaturas de una mayoría de un solo partido político que cuando presentan leyes electorales en una semana diez días es el proceso legislativo desde la presentación de la de la iniciativa a oficialía de partes se sube a tribuna se lee se pasa a comisiones en una dos comisiones de unas cuantas horas se dictamina y posteriormente vuelve a pasar al pleno para su aprobación y está el histórico porque bueno una servidora también me tocó junto con Eduardo Martínez quien era presidente del partido y junto con nuestros diputados ver toda esa parte en una semana diez días legislaban en materia electoral cuando por ejemplo en el 2015 nosotros desde enero 2015 la presentamos y dijimos se tiene todo el periodo ordinario de hecho en febrero en marzo en febrero que empieza el periodo en abril hasta mayo para poder aprobar o inclusive en un extraordinario de julio agosto pero con suficiente tiempo para poder llevar a cabo el análisis lo comento porque hemos en lo histórico ahí está registrado Acción Nacional presentó una reforma integral en su momento en el 2015 con un año de anticipación a que iniciara los procesos electorales para que a lo mejor en cuatro o cinco meses no sé el tiempo que se requiera de un análisis pero no lo hizo la legislatura y lo hicieron si no mal recuerdo en el mes de noviembre en una semana diez días legislaron porque esa ocasión igual me tocó estar aquí en una de las reuniones de trabajo con nuestros diputados de Acción Nacional y con las comisiones pertinentes en aquel entonces en la anterior legislatura y no dieron paso a ni una sola propuesta de Acción Nacional a ni una sola propuesta de nuestra iniciativa de hecho la iniciativa de Acción Nacional se quedó en la congeladora y sólo aprobaron la que pasaron a través del PRI ni un solo artículo de nuestra propuesta fue incorporada en ese proyecto y un proyecto totalmente integral entonces con eso con eso les digo de que por parte de los diputados y de la fracción parlamentaria del PAN hay el suficiente compromiso y de sobra está el compromiso que tenemos para llevar a cabo un trabajo de análisis a fondo precisamente para no a contentillo de un partido político en el gobierno sino que precisamente para dar una mayor estabilidad porque el día de hoy cualquiera es gobierno y creo que las condiciones tienen que ser de manera generales y no a contentillo de quienes están en el cargo y por supuesto que en el tema de candidaturas independientes tenemos que tener mucho cuidado porque también ahí se cuelan lo que dijo el diputado Milano es cierto y nosotros que estamos en los partidos políticos ustedes han participado como ciudadanos y los felicito y lo han hecho porque así consideran que deba de ser su participación pero nosotros como partidos políticos también les podemos decir que eso es un espacio precisamente para que el sistema de gobierno entre precisamente con diferentes propósitos políticos también esa es una realidad pero bueno no tenemos que temerle a ello creo que nada más tenemos que legislar tenemos que poner lo que debamos hacer para que haya una muy buena participación de los ciudadanos a través de esta figura de las candidaturas independientes precisamente para fortalecer la misma y que haya una mayor participación viene la ley de participación ciudadana viene toda esta todo este sistema que estaríamos cambiando implementando en la materia electoral y adelante estamos la fracción parlamentaria del PAN está en la mejor disposición para poder trabajar en ese diálogo y en la construcción de una mejor legislación Mayuli quisiera pedir la palabra adelante disculpen les ofrezco unas sinceras disculpas por haber llegado tarde este gran estado es muy grande llevo seis horas en camión y quiero hacerles dos comentarios muy cortos miren muchas gracias agradezco a las asociaciones de legisladores de Quintana Roo este interés por dar este paso y modernizar la ley estatal electoral cuando participamos en el pasado proceso nos exigieron conseguir firmas de apoyo pero hay una desvinculación entre el instituto estatal electoral y el instituto federal electoral y yo me acuerdo que juntamos un promedio de 18 mil firmas pero como como los listados nominales que manejan estos institutos son diferentes nos rechazaron cuatro mil firmas y tuvimos que ampararnos ante un instituto colegiado en la sala jalapa para poder regresar a la contienda electoral son cosas tan sencillas que son las piedras que evitan la participación de los grupos no somos personas acuérdense que nos registramos como grupos yo iba con un grupo de 22 candidatos en el municipio de Benito Juárez entonces el siguiente y último punto que quiero tocar es que la ley estatal electoral de Quintana Roo es la más agresiva del país en contra o en detrimento de los candidatos independientes y para demostrarlo aquí hay tres candidatos que juntos llevamos un poco más de nueve mil votos para nuestros proyectos y ninguno de los tres candidatos que están aquí que obtuvimos miles de votos tenemos representación ya no digo ante el congreso ante los ayuntamientos ganamos ante el TECRO un juicio en materia de tener derecho a poder participar para regidurías pero la realidad es que aquí están los tres candidatos que participamos y ninguno tenemos tan siquiera el derecho de representar los votos que obtuvimos ni siquiera eso así de fuerte es la ley estatal electoral solo chiapas da menos días para juntar las firmas de apoyo pero chiapas pide el uno por ciento del padrón a nosotros nos aplican el tres por ciento en el monopolio que tiene el instituto electoral para contratar publicidad en tiempos electorales saben que no se nos permitió a nosotros contratar servicios el instituto electoral nos daba un spot de radio por cada noventa y seis spots a los partidos políticos uno de noventa y seis pero al final de la contienda nos exigen el tres tres veces más el tres por ciento para poder aspirar a una regiduría cómo es posible que no se nos permita contratar servicios se nos dé el uno por ciento de la publicidad y nos exijan el tres por ciento simplemente expongo esto sobre la mesa como un anticipo de lo inequitativo que es el proceso para los candidatos independientes y se pueda desarrollar en esta nueva intento de ley electoral muchas gracias a todos gracias compañero víctor alguna otra para que yo les comentario adelante si gracias pues mira así que como último comentario al congreso quiero decirles de que hoy hoy por hoy los últimos o los únicos tres que llegamos como candidatos independientes no es tan fácil así que el congreso les quiero decir que no es como ustedes piensan de que es fácil poder ser candidato independiente para tapar ciertos espacios de los partidos no no es cierto aquí es cuestión de labor ciudadana es cuestión de que nos identifiquemos con los ciudadanos y sirvamos a la gente es lo único la vocación de servirle a nuestra gente es por eso de que logramos llegar y fuimos tres únicamente gracias gracias muy breve diputado nada más en cuanto a su comentario diputada nos queda muy claro que es un riesgo que se lleva que traten de infiltrar esas candidaturas pero también creemos en la fortaleza del ciudadano ya el que participa ya no al ciudadano ya no se le engaña vemos lo que sucedió en la pasada elección a pesar de la fuerza del estado medios impresos etcétera hubo una elección en que la gente decidió votar por los que están el día de hoy en el ejecutivo estatal por lo tanto la gente el que se quiere infiltrar inmediatamente se sabe y yo creo que al contrario el que quiera infiltrarse o que sea la mano del gobierno o grupos de interés van a caer con mucho más fuerza que incluso que ha pasado algunas veces con algún partido político yo creo que eso nos queda muy claro pero creemos que vale la pena por Quintana Roo darle esa opción a los ciudadanos y que reitero no es contra los partidos políticos sino sobre los ciudadanos gracias para compartirles bueno en términos generales cómo va la legislatura en este tema si se está trabajando en una reforma integral incluso se considera adelantar los tiempos para que el inicio del proceso electoral no sea en febrero como actualmente está porque como ya hay elecciones concurrentes este año inicia la elección federal en septiembre entonces nosotros iniciamos hasta febrero entonces tenemos un desfase de septiembre octubre noviembre diciembre enero de cinco meses que es muy complicado porque ustedes saben que por ejemplo todo la el capitulado de casillas representantes y todo lo lleva el INE no lo lleva el YECRO entonces el INE comenzará digámoslo así desde septiembre y para nuestra elección local que estarían ayuntamientos no iniciaríamos sino hasta febrero y también nos vamos a meter en un problema en el término de pre-campañas porque para la elección local todavía no estaría abierto el término de pre-campañas y ya estaría abierto el proceso electoral federal entonces cuando estás violentando la ley están en un mismo territorio con tiempos diferentes y se puede prestar perfectamente una simulación y decir bueno pues es que a mí no me interesa lo federal me interesa lo local y lo local inicia todavía hasta febrero y entonces no está sencillo el panorama por eso lo que estamos tratando es ver ajustar tiempos para que el proceso comience antes de ser así y si el proceso pudiese comenzar en noviembre entonces tendríamos hasta este periodo efectivamente algún extraordinario muy pegado sería septiembre el inicio del periodo ordinario muy muy pegado a la paleta si lo que queremos es adelantar el inicio del proceso electoral local y en el tema y se van a ver varios temas va a ser integral y concretamente lo que los trae hoy pues efectivamente hay unas cosas que ya a través de juicios de ustedes se ganaron en los tribunales y hay otra que deriva de la acción de inconstitucionalidad 129-2015 que entre otros promovió el PAN promovió el PRD promovió Movimiento Ciudadano Nueva Alianza y Morena que fuimos ante la Suprema Corte para impugnar precisamente la ley que se aprobó aquí en Quintana Roo el año pasado y que en el capitulado de candidaturas independientes algunas cosas de lo que ustedes plantean ya está resuelto es decir por ejemplo lo de las credenciales y asistir personalmente ya la Suprema Corte dijo que efectivamente está mal eso no puede ser se invalidó ¿qué necesitamos? pues darle una regulación que no va a ser lo que ya quedó invalidado por la Suprema Corte que es eso de que si vas y tienes que ir todo eso eso ya eso ya no va a volver a ocurrir porque ya quedó totalmente invalidado por la Suprema Corte solo que hay que redactar bien ahora la ley para facilitar pero por supuesto eso ya no va a estar en este proceso la participación de candidatos de ayuntamientos plurinominal también ya fue resuelto si tienen acceso a la plurinominal los candidatos independientes el tema es el porcentaje que es el que entiendo no alcanzaron ustedes y por eso no están en la regiduría entonces ¿qué tenemos que hacer? en el caso de él quedó en segundo lugar con el 18% ¿y por qué no accesaste a la regiduría? no, no ¿por qué no? ¿por qué no lo impugnó? si lo hubiera impugnado sería regidor él entonces la ley si te daba el derecho a hacerlo nada más no lo impugnaste ese es el tema porque ya la ley no le da derecho la ley no le dio fue porque fue cuando gané yo ante el texto hay jurisprudencia de la sala superior en el momento que la sala superior lo determina ya está es ley es ley no está en la ley de nosotros no, no está pero ya hay una resolución del órgano máximo a nivel nacional y ya tiene ese derecho y él lo tendría que haber invocado pero bueno lo que les quiero decir es que eso ya pasó además no se puede recomponer es decir ya en este proceso que viene no se vale llorar ya no va a ser regidor no se vale llorar hoy este además está muy quebrado ese ayuntamiento iba a salir poniendo amigo la verdad lo que les quiero decir es que en esta nueva legislación pues ya tienen ese derecho seguramente el debate va a ser el porcentaje el porcentaje va a ser si se mantiene el 3% si se baja ese 3% pero se baja para todos igual para los partidos políticos si entonces ese será el debate no de establecer eso nada más pero de que ya está el derecho salvaguardado por resolución de la suprema corte ya está en tu caso el tribunal federal también eso ya está no entonces nada más tenemos que ver los porcentajes o subir el porcentaje de votación o subir el porcentaje de votación la mitad de los partidos ya no pasarían bueno a ver o incluso porque en una reforma entra de todo o sea es decir hay estados donde los candidatos a presidentes municipales que no ganan no van al cabildo Quintana Roo son de los pocos que los candidatos a presidentes municipales terminan siendo regidores si no ganan hay estados donde no es a partir del primer regidor porque ni el síndico o hay donde a partir del síndico pero no prácticamente es el único donde el presidente municipal que no gana entra como regidor y eso también se tendrá que valorar en la reforma integral o la otra como en Mérida los hay listas separadas de quienes van a integrar el cabildo entonces hay varias formas de hacer la reforma en el caso concreto de los candidatos independientes ya está garantizado su acceso a la repartición de las regidurías del principio de representación siempre y cuando alcancen el porcentaje y ese será me parece el debate el otro tema el que solo un candidato pueda participar pues eso ya lo validó la Suprema Corte dijo que es correcto que se pueden juntar 10 candidatos y el que recabe más firmas pues ese va a ser el candidato independiente de esa demarcación eso ya quedó establecido distrito municipio alcaldía claro la pregunta es y el tema de la equidad de la igualdad de género la paridad quien la garantiza en candidaturas independientes porque ese también es un derecho derecho al que están sometidos los partidos políticos y créanme en los partidos políticos en el caso de la de la igualdad de la paridad es sí o sí creo que es igual que los partidos en el caso de candidatos independientes bueno en mi caso yo apliqué la igualdad el 50-50 no 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 pero para que para que el titular sea mujer para que y en los distritos para que haya el mismo número de candidatos independientes hombres que mujeres oye pues si no una mujer quiere participar bueno sucede en los partidos si no una mujer fue electa ah pero la ley todavía tiene que ir ese va a ser otro debate ese va a ser otro debate en candidaturas independientes si se va también regular la paridad de género este a todos nosotros nos aplicaron la ley y tuvimos que conformar nuestras planillas cumpliendo la paridad de género y es más el número de mujeres en nuestras planillas fue mayor que la de hombres para poder cumplir el requisito pero en tu caso la tuya fue paridad vertical no horizontal no también horizontal la cumplimos si fueron ocho teníamos había mujeres igual nos escribieron no 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 es que la la vertical es tu planilla hombre mujer hombre mujer pero la horizontal es de los once ayuntamientos la mitad tiene que ser de un género y la otra mitad de otro género a eso me refiero eso lo veo como una paradoja es muy complicado le voy a explicar por qué porque finalmente son los ciudadanos los que en un momento digo yo preferiría inclusive que fueran mujeres yo no estoy en esa situación sino lo que considero en la forma en que se eligen a los a los independientes es la ciudadanía la que pone se puede ser una mujer y un hombre los que quieran pero el ciudadano va a dar el respaldo ciudadano a la planilla que considera la que debe de estar en primer lugar ese es el levante que tenemos al interior de los partidos porque es tu militante que finalmente es un ciudadano quien va y decide lo que sucede en los partidos que aunque el ciudadano al que el militante llámese ciudadano decida por un género si la ley exige que ahí va otro género lo que decidió el militante ya no tiene valor entonces te imponen por ley otro género sea hombre o mujer porque ya estamos hablando de igualdad de género ya no es un tema de hombre o mujer es X sí por eso te digo falta ese debate falta ese debate señor diputado tocó usted un tema muy importante que cuando habla de los porcentajes la magistrada Alaniz propone que hay un consenso mundial en el convenio de Venecia donde proponen un 1% que es el consenso que se maneja en México es el 3% pero aquí hay un hay un lago que es donde es importante la participación de ustedes cuando la ley dice partido político que no cumpla con el 3% pierde el registro donde queda el que representes tus votos puedo entender que no ganas puedo entender que pierdas las aportaciones que se te da para que tú puedas atender a tu militancia a tus seguidores a los que apoyan a tu planilla pero qué pasa con esa representatividad yo en mi caso que juntamos 4 mil votos leemos ponencias donde se dice a todo candidato que cumpla los requisitos en la conformación de los gobiernos se les debe de dar un espacio para que tengan voz como iguales como pares yo lo único que logré en esta elección fue que me dice el cabildo de Benito Juárez que tengo que adivinar cuándo van a sesionar para caer escuchar lo que van a decidir y no tengo más derecho que el de los reporteros que están siguiendo la minuta del día o sea por desgracia siento que hay una confusión entre lo que gana un partido o el derecho a tener un recurso para atender a su militancia a segregar y esos miles de votos que obtuvieron los candidatos independientes fueron esfumados y los consumieron los partidos grandes porque tampoco desaparece la regidoría se la asignan a un partido ganador o sea te invitan a la fiesta rompes la piñata y en el momento que vas a comer el pastel te dicen no no alcanzaste el porcentaje mínimo así que el pastel se lo vamos a dar a una mayoría puede usted salir y ya que vas a cruzar la puerta te dicen todavía no está muerto tiene que pagar una multa entonces cuando yo veo que cuando le conviene a las autoridades electorales deciden que ya no tienes vida como grupo político pero también deciden que si sigues respirando y puedes y debes de pagar las amonestaciones que te imponen entonces simplemente para recalcar el punto no hay que confundir el con el 3% el derecho a preservar un registro a representar hasta la próxima elección los votos que obtuviste ¿qué mensajes le van a dar a la sociedad? que si no le atinan al ganador su voto no vale y ese voto desaparece y si lo que queremos es que la sociedad vote entonces tenemos que reconocer que las personas voten por un proyecto y tengan el derecho a ser representados ante la instancia el nivel de gobierno que sea ya sea un ayuntamiento un congreso o el congreso federal por eso decíamos que ahora el debate va a ser el porcentaje es decir ya tienen ya tienen el derecho aún no ganando obviamente de acceder a la representación falta ver en base a qué porcentaje y cuando un partido pierde su acreditación en el caso de los partidos nacionales en el ámbito local no pierde el derecho que hubiese adquirido si mediante ese voto le alcanzó para que tuviera una diputación por ejemplo de mayoría o pudiera tener regidurías ese no las pierde las va a tener lo que va a perder es una acreditación y que es de trámite dicho sea de paso porque ya quedó establecido por mandato precisamente de la Suprema Corte de que mantienen la acreditación lo que no van a mantener la prerrogativa y es por un espacio de seis meses realmente en el caso de Quintana Roo aquí sucedió pero si ese partido ganó vamos a poner el ejemplo el partido del Panal no le alcanzó para mantener su acreditación en el estado pero ganó un diputado y está actualmente siendo representado aquí y ganó dos presidencias municipales y tiene dos alcaldes y tiene regidores aunque su partido no haya no haya llegado si al umbral del tres por ciento es para los diputados igual de ese tres por ciento pero eso no quiere decir que no sigue existiendo el partido que su diputado conforme su bancada del Congreso y que sus presidentes municipales y regidores están ejerciendo el cargo por el cual fueron electos eso se mantiene en el caso de los independientes es esa parte de lo que tenemos que buscar el debate insisto se va a centrar en el porcentaje para que esa votación como tú dices compañero Víctor no quede sin representación en un cabildo ¿no? ese es ese es el debate cuánto si con uno por ciento basta entonces también para todos los partidos va a ser el uno por ciento lo que va a suceder es que ese mismo pastel si el partido político que tuvo un casi de panzazo tuvo el tres por ciento tres punto cero 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 por ciento y le alcanzó una regiduría si yo bajo a uno por ciento para abrir espacio para los independientes por si no les va tan bien ese mismo partido que de panzazo alcanzó su regiduría puede estar peleando aún así una regiduría más pero miren la injusticia que va a requerir votación es solamente uno por ciento y no tres pero ahí está el punto es lo mismo mire si usted recibe como partido un apoyo económico cuánto tiempo dura de una elección a la otra si es federal son seis años si es local tres años tres años nosotros nos dan un mes no estoy de acuerdo un mes para juntar el tres por ciento del beneficio de la población ustedes ya tuvieron años si no estoy de acuerdo entonces ve que que injusticia es que se le dé el recurso y que al partido se le dé el tres por ciento muy bien pero tiene años para conseguir esa preferencia popular con los diputados con el trabajo sí pero ustedes no ustedes no pelean en contra de las grillas partidarias la verdad o sea tú puedes ser más popular fíjate puedes ser más popular en un partido y no llegar a ser candidato en tu vida a no ser tan popular ante la sociedad y lograr la candidatura independiente esa es la realidad también esa es la verdad también o sea entiendo lo que dices pero también digamos que hay partes que compensan y ese es la o sea tú dentro de un partido puedes nunca ser candidato y ser muy popular sales como independiente y a la primera logras tu candidatura porque te vas a dirigir a un ciudadano que no trae este militancia partidaria es más libre ¿no? amor evalúa mejor el perfil del posible candidato y no estás sujeto a las reglas de juego de un partido político pero ahí también el tema uno es para mantener el registro y alcanzar esa regiduría ¿no? y otro punto también es el tema del número de firmas para poder competir ¿no? en el caso del 3% de firmas del padrón total eso dijo la Suprema Corte que está bien bueno o sea es decir dijo que no es ilegal ¿qué podemos hacer? reducir ese número o entonces no ver el padrón y ver el listado nominal que son dos temas diferentes entonces o podemos mejor en lugar de hablar del padrón electoral hablemos del listado nominal que es menor que son los que van a votar o ya que está muy de moda la propuesta del diputado Kumamoto que él dice que el financiamiento salga del resultado del voto efectivo es decir no del total del padrón pues a lo mejor podría ser una buena fórmula que en base al último porcentaje de votación sobre ese porcentaje de ese distrito en el caso de los diputados se pueda calcular el porcentaje para los candidatos independientes es decir ya no es el padrón que es de 100 mil ya no es el listado nominal que es de 80 mil sino que es sobre el porcentaje de participación que digamos que participó mucha gente y participó el 50% entonces sobre 50 mil ya no es sobre 100 ni sobre 80 sino sobre 50 mil y que sea retroactivo esa esa es y la otra ahorita que platicabas de que porque que no se quede sin representación un sector de los votantes pero no lo sé a mí se me ocurrió ahorita que lo planteabas explórenlo yo les sugeriría que lo exploren y qué posibilidades tiene de que el diputado candidato a presidente municipal que no alcanzó el porcentaje tuvo un buen número de votos y qué posibilidades es de que sea integrante ciudadano pongámoslo así de una legislatura es decir que tenga derecho a participar en las deliberaciones más no tenga el derecho al voto pero que sí tenga el derecho a participar en las deliberaciones es decir que sea integrante con voz pero sin voto honorario ¿no? pero que sí tenga se le pueda escuchar y pueda expresar ¿no? lo que finalmente fue a decidir en campaña y se fue a comprometer en campaña no creo que deba haber regidores ni diputados de segunda digo si estás en la mesa debes de tener los derechos como iguales así es los tratados internacionales entonces pues no va a tener acceso diputado así es sencillo así rápido me gustó mucho el razonamiento que usted hizo en relación al porcentaje que se le puede dar a los candidatos independientes y hago un ejercicio práctico matemático para eso si el listado son 100 mil actualmente tendrías que llevar 3 mil que es el 3% ¿no? si fueran 100 mil es 3% pero si supimos que la anterior elección fueron 60% entonces estamos hablando que va a tener que llevar 1.800 ¿se me explico? claro que sería 1.8% y si es el 50% pues bajaría 1.500 si entre menos pues baja y es un candado muy bueno creo que no nos hemos dado cuenta nosotros mismos es de que estamos haciendo cuentas sobre un padrón un universo pero la realidad que dentro de ese universo quienes realmente están ejerciendo de manera activa el voto es otro porcentaje y entonces hacemos cuentas hacemos sumas pedimos accedemos a prerrogativas sobre un universo sobre un universo sobre un porcentaje virtual eso es la verdad ¿no? entonces busquemos lo efectivo y quiénes están participando los mecanismos sobre ellos hagamos las cuentas sobre ello basemos las fórmulas para asignar los presupuestos de los partidos para asignar las plurinominales para asignar las regidurías ¿no? para mantener el registro sobre los números reales ¿no? entonces pero bueno ahí está yo creo que acertadamente señor diputado este sería muy bueno que se analizara el esquema de que los que tienen mayoría en representación ciudadana pues sí tengan esa opción de poder seguir representando a su gente y bueno pues este Víctor yo diría de que cuando se trata de servirle a nuestra gente pues no hay que visualizar si somos de segundo o de primera sino que busquemos llevar ser portadores de la voz de lo que nosotros podamos apoyarles digo es mi punto de vista gracias ¿cuánto se va? bien sí adelante diputada fuera diputada alguien más porque sí ahí ya se nos está apuntando una cita ya no llegamos ya no llegué al informe del rector de la universidad pero bueno para mí sí es importante estar acá sobre todo quien una servidora preside la comisión de participación ciudadana lo que comentaba el diputado Eduardo es muy importante tenemos que ir cambiando los valores de las mediciones es decir ahorita el día de hoy muchas de las cosas se miden a través del padrón electoral actualmente en la ley de participación ciudadana así también te exige el porcentaje de acuerdo al padrón y la realidad es de que el padrón electoral es el universo mayor que hay luego el listado nominal y luego la participación ciudadana que es mucho menor y por ejemplo el día de hoy es histórica la participación ciudadana en este proceso electoral creo que quedó en el 62% la participación en todo el estado creo que las más altas si no mal recuerdo creo que en todo el tiempo que había procesos electorales en Quintana Roo apenas y llega al 50% el 48 el 42 ¿no? 41 41 42 dependiendo si son en intermedias o cuando se elige gobernador porque sabemos que cuando se elige gobernador en ayuntamientos diputados hay mayor participación entonces de hecho la propuesta también en el tema de la ley de participación ciudadana viene en base a ello estamos quitando que ya no es un porcentaje para poder llevar a cabo algunos de los mecanismos de participación ciudadana ya no es el padrón electoral precisamente es el porcentaje de participación ciudadana es decir lo que decíamos son 150 en el padrón pero si en el listado nominal ahora son los del listado nominal los que tienen derecho a votar ¿no? y de ello pues votará el 40 que es la media ¿no? y 40 digo el promedio no la media digo el promedio de participación 40, 50 y sobre ese 40, 50 dependiendo es sobre donde vamos a ir tasando ya no sobre el universo mayor de los 150 perdón un número ¿no? hipotético sino de lo que de ese porcentaje mucho menor que realmente está ejerciendo ese derecho y sobre eso pues ya es una medición pues va a ir también todo o sea tanto lo bueno como pudiera ser es más fácil accesar pero también es más fácil valorar o cómo vas a calificar de acuerdo a los mecanismos si me explico ¿no? o sea en esa parte en el tema de lo que decías del umbral lo que dijo el diputado es realmente así aunque se pueda perder la acreditación no se pierde los derechos ya adquiridos por ejemplo en el momento de emitir tu voto ahí tenemos que ir a entrar en el razonamiento porque de hecho esa es la naturaleza de las representaciones proporcionales que hay hay criterios pero hay posiciones encontradas de que desaparezcan las plurinominales que son las de representación proporcional dicen no tiene razón de ser yo no voté por ellos yo voté por el que fue a hacer campaña pero realmente lo que dices Víctor es cierto o sea dices aquellos que fueron a hacer campaña y que de alguna manera de hecho vota por ser plurinominal votaste por esa persona nada más que lamentablemente no se conoce bien cómo está nuestro sistema electoral y tú dices yo tengo un buen número de personas que confiaron en mí de hecho fue el segundo en la lista o el tercero que al final del día debe de haber una representación en el cabildo en el congreso y esas son las representaciones proporcionales entonces tenemos que nada más tener digo hacer abrir el espacio el debate el diálogo que la ciudadana se entere para que de hecho entre la ciudadanía esté mayor informada pues yo creo que estos esto que pasa que dicen es que yo no voté por él o yo voté por tal diputado porque si hizo campaña y otro no pues es finalmente que la ciudadanía sepa y conozca bien qué son esos mecanismos y qué son de representación proporcional y que al final sí votaron por ellos nada más que no se dan cuenta que al reverso de la boleta está toda la lista de los de representación proporcional como en el tipo también de regidores no dicen entonces yo creo que hace falta hacer nuevos mecanismos donde la ciudadanía sea más participativa que conozca más que sepa cuál es nuestro sistema electoral vigente y e innovar yo creo que en Quintana Roo tenemos toda la posibilidad de acuerdo a todas las experiencias y las vivencias de poder ir dobando y mejorando nuestro sistema nuestro sistema electoral y creo que la oportunidad ya está ya está en puerta yo sólo sí adelante yo creo que ha sido nuevamente agradecer el día de hoy a petición nuestra la invitación de ustedes de estar aquí el día de hoy en cuanto creo que hay puntos muy interesantes que no teníamos en la mira como este caso de la lista nominal y la participación creo que pondría también eso en cuanto al porcentaje de firmas en la vanguardia ahora que estamos hablando que ha hecho ha dado mucho de qué hablar a nivel nacional por el tema de Kumamoto yo creo que va a ser nos vamos contentos desde el punto de vista que vemos la voluntad de entrarle al tema yo creo que es muy importante para los ciudadanos de Quintana Roo para todos nosotros y que bueno yo creo que al final en esta plática se ha más o menos fijado una ruta en cuanto a que ya se habla de lo que ha hecho la Suprema Corte pero que es importante que quede ya reglamentado en esta reforma que van a hacer ustedes en cuanto a la copia de la credencial la presentación de la persona que firma etcétera y que bueno creo que hay dos puntos fundamentales que van a ser importantes en cuanto que podamos y nuevamente reitero que para nosotros es muy importante poder participar en alguna de las mesas que yo creo que ya se ha comentado que pudiera darse en base a nuestra propuesta en esa en esa diversidad que puede haber de ideas por eso no quería que se fuera el diputado Ramos digo antes de hoy precisamente porque es otra fracción de otro partido y claro yo creo que al final se comprometió también en el tema de entrarle al mismo y lo cual va a ser yo creo que muy importante nuevamente queremos agradecer en nombre de todos los que estamos aquí el día de hoy que vinieron de diversas partes del estado José María Morelos Puerto Morelos Cancún Playa Puerto Morelos ya lo dije y la Mujeres entonces pues estamos usted nos dirán pendientes para que necesite el debate muchas gracias pues muchas gracias por su asistencia aquí seguramente nos estaremos viendo cuando inicie el debate formal de la reforma electoral y serán invitados muchas gracias claro nos sentamos uno si siéntate estamos parados sentados parados siéntate amigo para que se me se fija siéntate para que se me se fija